Saludos, soy el licenciado Patricio Jordan, abogado, attorney at law. Bienvenidos a mi despacho. En función de la actual pandemia del coronavirus, nuestra firma ha tenido que modificar la forma que hace negocios día a día. Donde nuestros clientes, la mayoría de las veces solicitaban nuestros servicios legales de forma personal. Hemos ampliado nuestra plataforma virtual www.bufeteyordan.com para que nuestros clientes puedan acceder a la mayoría de nuestros servicios legales online. Es decir, sin tener que dejar su lugar de residencia. En ese sentido, este video es de docencia para enseñar, para que puedan ver de forma viva la manera fácil que se puede acceder a nuestra plataforma virtual y a los servicios que están acostumbrados a recibir en persona mediante esta modalidad de plataforma virtual en línea www.bufeteyordan.com. En primer lugar, cuando acceden a www.bufeteyordan.com, se encontrarán con nuestro sitio web, la cual se ve de esta manera. Como podrán ver, aquí se puede observar los servicios que proveemos a los clientes en un menú bastante organizado. En la próxima pestaña, podremos observar los abogados que componen la firma, al igual que el blog, publicaciones y los servicios que ofrecemos médico legal en Datamed Panamá. Y contáctenos. Uno de los aspectos importantes de la plataforma virtual es el acceso a la parte segura de esta plataforma para clientes, donde podrán acceder mediante el código o username y password que la firma le otorga al inicio de la relación contractual. Van a hacer clic en el botón que dice Login. Aquí se observa. Y entonces estarán en la parte confidencial segura para clientes. En esta página podrán ver un calendario en donde se detalla las acciones judiciales o trámites que se están haciendo cada día. Con el código podrán acceder y ver cuál es el estatus de su caso, cuál es la fecha de la última acción donde se realizó y los comentarios que detallan el estatus del caso. De esta forma se forma una bitácora. En este botón pueden ver los detalles de una acción en particular. La fecha de actualización. Donde se realizó la acción. En este caso la Corte Suprema de Justicia. En la sala tercera. Como podrán observar, aquí se detalla todas las acciones que vamos realizando para cada cliente. Regresamos al inicio. Para... Como todo sitio web, hay un botón para que puedan, si les gusta esta plataforma, puedan así ponerlo en Facebook. El despacho virtual se accede mediante este botón. Y aquí podrán encontrar un botón que dice, consulta legal online. Aquí. Haciendo clic en ese botón, van a acceder a un formulario especial, donde podrán hacerle consultas a abogados de esta firma. Bueno, señores. Así funciona la plataforma virtual Buffet de Jordan. Es muy sencillo. Con una serie de clics, usted podrá acceder a la mayoría de los servicios que está acostumbrado a recibir en persona. Desde cualquier ordenador o celular. Sin tener que dejar su lugar de residencia. Lo último, en estos momentos de emergencia nacional, recomendamos seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por las autoridades de salud panameñas. Y que Dios bendiga a mi Panamá bella. Gracias.